Y que la pena no te embargue Te lo digo de corazón Que de nostalgia no te embriagues Cuando veas aquel sillón Ay, que los besos que te falten Los encuentres siempre en él Porque aún te quiero, te repito No veas el sillón aquel Porque ahí me vas a encontrar Y te pueden traicionar No se arranca esta mujer Que es que es lo más verdura Tiene memoria la piel Y en eso no hay nada más Pero te quisieras saber Yo solo espero que él te quiero Que te dijo si es real Porque si no es así Lo estás haciendo mal Haré un esfuerzo Porque no me gane a mí la tentación Pero aunque pase lo que pase No me gane a mí la tentación Porque ahí me vas a encontrar Y te pueden traicionar No se arranca esta mujer Y es que es lo más natural Tiene memoria la piel Y en eso no hay nada más Lo que quisieras saber Es que le vas a inventar Tú no sabes cuánto te ama No te imaginas cuánto duele Y duele tu adiós Eres de adiós con el que tú te alejas Si borra el mar Las huellas en la arena Con lágrimas te arrancaré De mí Lloraré por ti Muy intensamente Solo así podré Dejar de quererte Lloraré por ti Hasta que me seque Tengo que olvidar Que me heriste a muerte Y es la misma tierra No que no Toma tiempo Recuperarse De tu desamor De este mal amor Que hoy lamento Si no entiendes Lo que te digo Ponte en mi lugar Y comprenderás Mi sufrimiento Si borra el mar Si borra el mar Las huellas en la arena Con lágrimas Te arrancaré De mí Lloraré por ti Muy intensamente Solo así podré Dejar de quererte DJ Lupe Acosta El jefe de la noche Yo nunca pido opiniones Y vaya que las ofrecen Y vaya que las ofrecen Rara vez pido favores Porque los pago con creces Traigo bastante coraje Ante tanta pregunta Cuando el interrogador Ayer estuvo en mi junta Solicitando mi ayuda Oiga pues si el que lo escucha No te se vives contento La gente no tiene lucha Ni tampoco sentimientos Señor no tiro la toalla Por no ser cobarde Pero es que a mi situación Rayo por qué lado darle Más que puro pa' delante Y es que aún Hay tantas bocas por callar Aún Hay que poner en su lugar A tanta gente que ha perdido La memoria A quien andaba Junto a mi en un mar de gloria Y simplemente ahora no está Porque quiso Y porque pudo Y solamente porque ahora No tiene tunas el nopal Para que quede más claro Yo no pongo resistencia Solo les pido un favor Que no agoten mi paciencia No se sientan ofendidos Me hago responsable Lo que ahora digo dolido Lo sostengo en modo amable Creo que es lo más razonable Y es que aún No hay tantas bocas por callar Aún Hay que poner en su lugar Tanta gente que ahora ya tiene memoria A los que quieren volver conmigo a la gloria Simplemente ahora no estoy Porque quiero y porque puedo Y sepan que a partir de ahora Metemos mendicorazón Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das Eso recibes No me busquen No se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios Sigo al cien Padrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Adiós! Música Empecé a salir hacia adelante Y la envidia despertó ese peco Aunque es donde atombarme Parece que les dolió Hoy que le van bien al muchacho Me enseñan a hacer razón Como ya no me ven pa' abajo Eso ya no les gustó Deceré ponerme al volante Dice el acelerador Oh, oh, que me despidieron raíten Cuando el éxito llegó No más porque ando alivianado Y la vida me sonrió Ahora salieron los amigos Que hasta paredes de azor Empecé a andar en boca de todos Que la suerte me cambió Unos dicen que desee de un modo Y otros que alguien me ayudó De seguro andan malos pasos En eso si les fallo Ya déjense de andar hablando El trabajo lo hice yo ¿Qué pasó papá? ¿Qué hubo de ser? Mi poro, padelita Dijo mi abuelita Hoy me toca disfrutar la vida La tristeza ya pasó Me gusta brentar con los míos Para darme el corazón A una cervecita bien fría Nunca le digo que no Esas cosas no tienen precio Son los locos que me doy Son los locos que me doy Aquí andaremos siempre mi gente Ya me paso a retirar Me salieron unos pendientes Y los tengo que arreglar Aquí tienen un buen amigo Si ustedes también lo son Tal vez yo no seré muy feno Pero corren, cenos hoy El más grande de todos los tiempos en USA Sonido Night Boss Sonido Night Boss